Necesitamos de ingredientes para hacer la masa, bacalao salado, harina, huevo, perejil, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Para hacer el relleno, un poquito de ajo, que lo incorporaremos a la mayonesa, tomate, azúcar, sal y pimienta. Nuestra etapa se llama pa' toda bacalao, somos la taberna Foixos, participamos en la ruta de la etapa de Vila de Cans. Y si me acompañáis a la cocina, os digo cómo la preparamos. Haremos un tomatito dulce, haremos por un lado una mayonesa con ajo, lo rellenaremos de la masa y a la freidora. A freír y listo, ya tendremos nuestro pa' toda bacalao. Nuestra etapa la hemos pensado para que cuando la introduces entera en la boca, es una explosión de diferentes sabores, salado y dulce. Y bueno, espero que os guste y ya sabéis dónde encontrarnos, a taberna Foixos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!